Con estos versos no harás la revolución, dice, ni con miles de versos harás la revolución, dice. Bueno, acá estamos, hice un pequeño stop para tomar unos matecitos. Y, nada, este es el lugar creo que se los tengo que mostrar porque es muy flashero. Ah, es un muelle acá, muy lindo. Digamos, el fiordo, acá abajo. Incluso hasta, si estuviera lindo, está como para hacer un saltito acá. Eso que viene ahí. El baño. No fui a ver, debe estar cerrado, seguro. Y, les quería mostrar acá, como sigue el lugarcito. Es verdad hermoso. Paré acá porque justo acá atrás hay una montaña a la que ya fui a esquiar. Estoy más o menos a 100 kilómetros de que empecé. Me está costando, es tan lindo Noruega. Cada metro querés parar. Minero, ¿qué es esto? Tremendo. Un fogón. No le falta madera. No le falta madera. No le falta ir a esquiar ahora acá atrás o seguir un poquito más. Igual, como ven, hay varios lugares para ir a esquiar. Así que, acá ya vine. Ahora voy a tomar unos mates y voy a reflexionar un poquitito. Bueno, voy a ver si puedo combinar un videíto con el otro. Esto les quería mostrar. De golpe dije, bueno, vamos a ver. Está un poquito fresco. Estaría lindo poder entrar. Y, está abierto. Está abierto. Así que voy a apoyar el termo acá. Ahí está el... Hitepok. El libro del refugio. Wow. Así que, bueno. Es un refugio. Una ollita. Un cafecito. Unos condimentos. Chao. Saludos.